Bueno, vamos a proceder al embarrilado de una Hany que estuvo un mes en el fermentador. Ahí la vemos. Ahí está la chopera también. Le voy a pasar del fermentador de plástico al barril Corny. Tengo un tubo de CO2, le vamos a poner CO2 para retirar todo el oxígeno posible y vamos a proceder al embarrilado. Bueno, ahí conectamos el tubo de CO2 al barril, a la salida de birra del barril previamente lavado. Por lo general, también se puede poner el CO2 en la entrada de aire, o sea acá, que es la que no tiene la varilla hasta el fondo, y mientras seguir cargándolo. Bueno, yo lo que hago es primero cerrarlo y llenarlo un poco de CO2. Le mandamos un ratito de CO2 y después liberamos por acá, vamos a mostrar, y la birra la entramos por la varilla, así toca el fondo derecho y no se oxigena ni nada. Vamos a abrir el CO2. Siempre despacito y es un poquito nada más, no necesitamos mucho, llena bastante rápido. Entonces, cerramos la entrada de CO2. Cuando abramos la otra, va a salir. La idea es sacarle el oxígeno que ya tiene adentro. Entonces vamos a dejar salir un poquito, vamos a abrir acá, vamos a volver a abrir el CO2. Y con esto, la idea es lograr que no quede oxígeno, que quede el menor oxígeno posible. Es unos segundos nada más. Bien, ahí lo cerramos. Cerramos la válvula también. Y ya podemos pasar a cargar la birra. Esta manguera, ahora la voy a lavar bien con alcohol al 70% para introducirla en el fermentador y pasarla al barril. Bueno, ahora tenemos el barril. Ya con las mangueras desinfectadas, vamos a sacarle el airlock al fermentador. La manguera acá pasa a fila, es justo por eso me gusta usar este tipo de fermentadores. Y ahora lo que hago es hacerle un sifón, justamente. Cuando yo abra esta perilla, va a salir el CO2 que quedaba. Entonces, cuando esté saliendo, automáticamente, abra esta. Bueno, ahí vemos cómo va pasando la cerveza, la cerveza verde, va pasando al fermentador. Acá dejamos apenas abierto para que vaya tirando. A medida que la cerveza va aumentando el nivel, va retirando todo el CO2 que queda arriba. Y así evitamos que se contamine. Bueno, vamos a seguir moviendo acá, a cada poquito. A medida que vaya bajando el nivel, vamos compensando con la manguera. Y hasta que termine. Esto demora unos aproximadamente 5 a 10 minutos. Ahí se puede apreciar cómo el nivel del fermentador bajando. Bueno, como vemos, ya trasvasó. Le queda un cuello, que es ideal, que tenga un cuello. Debe de acá unos 18 litros aproximadamente. Y así es el método para trasvasar del fermentador al barril. Después veremos cómo se gasifica con CO2, pero eso es para el próximo video. Muchas gracias y si les gustó, like, suscríbanse, compartanlo lo que quieran. La idea es seguir haciendo este tipo de cosas e ir mejorando junto a ustedes, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!